No, es desesperante cuando te quedás dormido, desesperante, 41 pasaron de las 9 y tengo El celular explotado, explotado, así empezamos Efecto Selfie, estoy lleno de notificaciones Urgente, urgente ya, me meto en los títulos, así mirá, arrancamos Boca, Boca le ganó, Boca es finalista Le ganó 1-0 Argentinos Juniors, va a jugar la final de Copa de Superliga, lo va a hacer el próximo 2 de junio Frente a Tigre, esta es la final, en este estadio, en el barrio Alberto Kempes, en Córdoba Final de Copa Nacional, final Boca frente a Tigre, nos quedamos dormidos en Efecto Selfie Al mismo tiempo River, River ya presentó Mudal el día de su aniversario, el día de su cumple número 118 La Argentina le ganó al conjunto sudafricano en el debut del Mundial Sub-20, lo hizo 5-2 La rompió Ezequiel Barco, arrancamos con todo, se queda Zielinski, se va a quedar Ricardo Zielinski En Atlético Tucumán, ya lo ha confirmado, se va a reunir esta semana con el presidente Pero está todo dado como para que siga Terocci se ha ido de la Roma después de tantos años en el club italiano Y después de haber ganado un Mundial en Italia, además de las Copas Nacionales que ganó ¿Viene a Boca? Esa es la pregunta que nos hacemos Bueno, me meto en la consigna del día Bueno, algunos ya han respondido, así que sigan haciéndolo durante buena parte del día Muy bien, hablando de un 5, hablando de volante central, hablando de reemplazante Nández y Marcones se pierden la final Y Almendra está en Polonia con la Sub-20 ¿Quién tiene que ser el 5 de Boca ante Tigre? Te lo pregunto ahora Mirá, mostrame, mostrame las respuestas A ver, deslizo para abajo Artículo 225, chicos, no va más el artículo 225, eh Y entra Nández, Campuzano Nández ¿No hay 225 por Almendra? No El 225 no está más efectivo Debería, si el suplente se lo llevó a la selección Sub-20 Bueno, increíble que haya tenido que pasar esto para que Campuzano sume minutos Dice Damián Meme dice Campuzano y Capaldo Campuzano y Capaldo tienen su momento y tienen que aprovecharlo Buena semana El 225 no corre, no, por Almendra y el Sub-20 Campuzano de 5 y los 2 por los costados Buen lunes, gracias Me meto en Boca ya Bueno, sigo resolviendo acá lo que son las respuestas y leyéndolas Pero mirá, Boca, así, en esta manera, lo repasamos en efecto selfie Mirá la despedida que hacían Los hinchas de Argentinos Juniors Que ha levantado mucho en 2019 Más allá del último lugar en Superliga Arrastrado a la primera parte Y bueno, todo esto me trae recuerdos Lo tuvimos mis viejos que es del cielo Que me trae acá, como me ha estado jugando Y argentino, así que, feliz Ya eliminaron a dos grandes Pueden eliminar a tercero hoy Le ganaban a San Lorenzo, le ganaron a Independiente Sí, 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 yo lo veo muy bien a los jugadores Bastante concentrados y confiados Como para que, feliz Mira un muy grande partido Viste que hay bastante polémica con los árbitros En la bombonera, hoy dirige Tello ¿Están preocupados? ¿Están tranquilos? Eh, tranquilos Un montón de público Argentinos Juniors Para despedir al equipo Después de esta Muy buena participación en Copa Superliga Lo que está generando Argentinos en Sudamericana Que recién arranca, es verdad Pero con mucho recambio ganó entre semana Mirá este dron extraordinario Para mostrar a la bombonera En el contexto de su aniversario Al mismo tiempo Porque el sábado 25 de mayo Cumplió años Uno de los estadios más emblemáticos Y simbólicos De la historia del fútbol argentino Y de la actualidad Con esa acústica tan característica Que lo hace un escenario tan vibrante Para el público Para los espectadores Que van al estadio cada tanto Ni que hablar para los jugadores La arenga de Argentinos Juniors Y el bicho con un montón de futbolistas Que vienen teniendo un nivel superlativo Desde su arquero Chávez Uno de sus marcadores centrales Estamos hablando de Quintana El buen trabajo de Batallini Que retornaba para este juego Y al mismo tiempo Todo lo que realiza Alexis McAllister Quien venía fallando un poco en la generación No tuvo su mejor partido en la ida Y apareció de ratos en la vuelta Bueno, esta enmarca un poco El momento de Darío Benedetto Con tiempo, con espacio Dame una Mirando al cielo, ¿no? Vas a saber con qué referencia Pero lo concreto es que Para Darío Benedetto Y para Boca Los minutos se seguían acumulando Sin poder convertir La chance de Alexis McAllister Bueno, de Boca ¿Qué estaremos hablando A lo largo de toda esta semana? De un equipo que Es muy ordenado Que mejoró sensiblemente En su defensa Que al mismo tiempo También Su arquero se manifiesta Con una seguridad tremenda Y que puede cortar esta racha Después de 325 minutos Sin hacer un gol Y que sigue acumulando minutos Sin que le conviertan Es un gol que Tiene alguna polémica Por cómo salta Lisandro López La verdad que Da la sensación Que hay un empujón Pero es más el apoyo Que otra cosa Acá cuesta mucho Cobrar infracción Esa es la verdad Pasó en el partido De Racing frente al Tigre Cuando Pérez Acuña Convirtió sobre la obra Un gol muy parecido Más allá de que el centro Fue desde más lejos En aquella oportunidad Bueno ¿Qué vemos en Boca? ¿Vemos un equipo con oficio? Sí ¿Vemos un equipo con carácter? Sí ¿Vemos un equipo vistoso? ¿Valga la redundancia? No La verdad que no Es un equipo vistoso Es un equipo que juega fuerte Y a veces le pasan estas cosas Por ejemplo Pierda su volante central titular En un escenario de ausencia Para el puesto de número 5 Pero gana los partidos La verdad que Alfaro Gana los partidos Después estará El tiempo Llegará el tiempo de enamorar Y habrá que ver Con qué proyección Este equipo jugando así Puede llegar muy lejos Hasta ahora viene cumpliendo Con todos los objetivos Clasificación a próxima Libertadores Buen puesto en Superliga Supercopa Argentina ganada Octavo de final De la Libertadores Y final de Copa de Superliga Mérito hay Tengo una forma de jugar Tengo una forma de jugar Que por ahí voy a A todas las jugadas Y no me cuido ni un poquito Y a veces bueno Me cuesta caro como ahora Juego con 4 o 5 jugadores Que era la primera vez Que jugaban en la Bombonera Y sí que muy orgulloso La verdad Se los dije recién en el vestuario Si me toca perder Como ahora Que sea de esta manera Creo que no está Costando jugar Este equipo Tiene que jugar Un poco mejor Porque tiene jugadores Tiene buenos jugadores Jugadores De calidad Y por ahí No estamos encontrando Ese fútbol Pero ya lo vamos a encontrar Rescato El desgaste Que está haciendo este equipo Los huevos que tiene Porque eso No está llevando a la final Más allá de De cosas De aciertos De errores De cosas que tienen Cosas que faltan Felicité recién a los jugadores Porque pusieron a Boca En otra final nuevamente Y si lo pusieron En otra final No es por las bondades Futbolísticas Que pueda llegar A tener este equipo Sino es por lo que Este grupo Es como grupo Bueno, muy bien Él seguramente Estuvo llamando Desde temprano Llama a Tato Aguilera ¿Cómo te va Tato? Buen día para vos Perdón por la demora Perdón Juanpa Yo también me quedo dormido Te pido perdón Juanpa Bueno, arrancamos Un poco más tarde Re complicado Termina noche muy tarde Claro, claro El partido Entre el post compromiso Compromiso La adrenalina justamente De un encuentro Como el de ayer Que fue una semifinal Nos lleva a acostarnos tardes Y bueno, yo también Como vos Juan Pablo Me quedo dormido Ahí está Bueno, pasa Pasa, ha pasado Ha pasado Ha pasado muchas veces A lo largo de la historia ¿No? Por ahí de más jóvenes Podía pasar más seguido Ahora, bueno Por ahí cuesta disimular Buena primera vez Exactamente No, de mi caso tampoco Quédate tranquilo Bueno, escúchame Bueno, la verdad que la sensación La sensación de un equipo que gana Esto es lo importante, ¿no? Digamos, un equipo que gana No sé hasta qué punto La exigencia del hincha Va a estar siempre presente Pero por ahora Da la sensación que alcanza A veces hasta parece que lo dominan A Boca en los partidos Pero gana Boca Creo que Lisandro López Lo definió de manera perfecta Por los jugadores Por la categoría que tiene Boca Y la jerarquía Tiene que jugar mejor Y es una materia pendiente Pero gana Consigue resultados Consigue objetivos Pasa de fase Llega a la final Por ahí los equipos que mejor juegan No están en la final Y Boca Junior sí Va a enfrentar a Tigre A un equipo que se pudo refundar En esta Copa de la Superliga Después de su descenso Y que tendrá justamente La posibilidad de Boca De jugar otra final más Era el objetivo que querían Y lo van a cumplir Después, obviamente Hay 90 minutos Un rival que juega muy bien al fútbol Y todo eso Se verá el 2 de junio En Córdoba Donde Boca buscará Ganar otra Copa en poco tiempo Bueno, muy bien Tato Uno de los grandes temas del momento Tiene que ver con Daniel Ederotzi Fue un anticipo tuyo En algún momento sonaba descabellado Pero sabés que da la sensación En general Que esta historia no es una locura Así como tantas veces Futbolistas europeos Fueron vinculados a Boca Esta parece que no es una locura No sé cómo se ve desde allá adentro Todos los caminos conducen a Roma Y obviamente que Daniel Ederotzi Es el futbolista Que Boca quiere incorporar Es un jugador importante Burdizzo Tiene buena relación con Ederotzi Y el ofrecimiento está Detrás mío está la bombonera Y yo me voy a agachar Para que la sigan viendo Y justamente una de las frases fue Acá está tu casa Daniele Y el hombre que ayer Se retiró de la Roma Ídolo total en la Roma Obviamente Se ve seducido Por la bombonera Por Boca Juniors Y todo esto Creo que Es fundamental Que él Que él diga Que quiere venir A radicarse en la Argentina Con su familia Porque si no Ningún tipo de negociación Puede encaminarse Pero sí Es una realidad Es un interés Cierto Y Boca Juniors Ya hizo el contacto Con Daniel Ederotzi Bueno Mira Vamos a ver la despedida Vamos a ver la despedida Lo que ha sido ayer Roma Porque la verdad que Es uno de los futbolistas Más emblemáticos Sobre todo por la cantidad De partidos que ha jugado En dicho estadio Así que la vivo ahora En este momento Alguien que Si vos revisás su historia Mirá Mirá todo La emoción ¿No? La emoción de un hombre Que se ha formado allá Que la temporada 2001-2002 Empezó a A tener presencia En la primera división De la Roma Por Copas Nacionales Cuando reunió tres partidos La emoción del público De despedir A uno de los grosos Este es un club Que claro Repite mucho Sus jugadores A lo largo del tiempo Hablando de uno Que lo tiene muy cerca Como Francesco Totti Que ha compartido momentos Mirá la emoción De los hinchas de la Roma Ha sido un momento terrible Desde la 2001-2002 Ahí aparece Daniel Osvaldo Que sabe lo que es Boca Y seguramente han hablado mucho Más allá de De hablar Burdizo Y la manera de besar El estadio olímpico Una animalada De partidos En su carrera En un mismo club 459 partidos Y si vas al total Son 616 Si sumás Todo tipo de copas ¿No? Estamos hablando De la liga Bueno, la cercanía Con su familia Es mucho tiempo Defendiendo los colores De un equipo solo Además de la exigencia De un equipo De los tradicionales europeos Ha formado parte De la selección de Italia Ha jugado Eurocopa Confederaciones Ha jugado Mundiales de fútbol Bueno Así se va Este tipo De la Roma Y habrá que ver Si termina llegando A la Argentina Con todo lo que significa Llegar a la Argentina Tato No sé si eso En algún momento Para él Puede llegar a ser Alguna complicación Viste que a veces Para los europeos Es toda una aventura Sudamérica Una cosa es una aventura Y otra cosa es la diaria Donde sea tu trabajo Todos los días Sí En un fútbol Totalmente diferente En un fútbol difícil Obviamente Pero hay que esperar Los contactos están Y hay que ver Si termina justamente Todo Llegando a un puerto Para que Daniel Egerosi Se ponga La camiseta De Boca Junior Si hablamos de camisetas Mirá Creo que Está esperando Efecto selfie Uy Qué bueno Qué bueno para sortear La camiseta de Izquierdos Bueno Ya nos vas a contar Tato Justo se congeló ahí Sigo deslizando Me meto en redes En este momento Paso por todas las redes Así me meto en Instagram Mirá Cristiano A pie Mirá Muy bien Después del entrenamiento Llegando al entrenamiento Llegando del entrenamiento Bueno Muy bien Acá está Cristiano Ronaldo Muy bien Bueno Tenemos tatuajes La décima a fuego Ahí está La Champions Madridismo en la piel A la Madrid Del Potro Que le regala un nene Este momento inolvidable Y seguimos observando Observando a Pedro De La Vega Una de las jóvenes Apariciones del fútbol Argentino en 2018 Apareciendo en la primera Lanús con la selección Sub-20 en el triunfo Frente a Sudáfrica Paulo Dybala Con camiseta alternativa De la Juventus Agradecimiento para el cierre De la temporada Una temporada más Donde ha sido campeón Este es un TVT de lunes Increíble volver A Old Trafford Volvió a jugar en Old Trafford Por una buena causa Juntar dinero para la fundación Benéfica del club En realidad era actual Pero bueno Lo vinculaba al pasado A David Beckham Y este es el vestuario De la selección de Brasil Con Neymar rompiéndola Con De Jesús Con Ederson Y con Felipe Luis Esto es increíble En el pañal De un bebé Encuentran marihuana En el ingreso del partido La Ferrer Frente al Deportivo Merlo O La Ferrer Como más les guste Muy bien Feliz cumpleaños A la Bombonera El aniversario Número 79 El festejo De Lisandro López Estamos en la final Gran trabajo en equipo Después de ser el autor Del gol que corta Con la racha de minutos De ineficacia De Boca Juniors Chai Istoris Pipa Benedetto El fenómeno Lo pone Kichan Pavón En Instagram también Lebron James 14 años De competencias De triples Mejor lanzador 2023 Acá no vamos a ver Que le erra ninguna ¿No? Excelente No solo porque está editado Sino porque ha sido así Excelente Bueno, sigue Y el triunfo Para Lebron Muy bien Encima lo mira Encima lo mira Mira, ahí va de nuevo Excelente Bueno, muy bien El Inter Que va a estar en la Champions Lo que ha sido Lo que ha sido Nos vemos de nuevo Lo que ha sido ese partido Y ese final Tremendo Fuerza Inter Celebremos Y está Maurito Icardi Allí abajo También está Lautaro Martínez Bueno, muy bien Lo que dejó La final de la Copa del Rey Con Facundo Roncani Al Ex-Boca Juniors Y la Copa del Rey Después de vencer Nada más y nada menos Que al Barcelona Muy contento Recompensa Ezequiel Garay También festeja Simplemente gracias Con la foto de todo el equipo Y el saludo De Messi Nos volveremos a levantar Dice Barcelona Muy bien Vamos a seguir Foto de El primer partido En el Monumental Hace 81 años Vamos River Y Ezequiel Palacios Felices 118 años En el día El cumpleaños de River Que fue el pasado sábado Esto posteaba en las redes Levantando la Copa Libertadores de 2018 Sigo en fecha selfie Tucumán A ver Yo creo que Atlético Tucumán No es inferior a Tigre Creo que somos superiores Yo creo que Lo puede dar vuelta Muy bueno tu atuendo Bueno, muy bien Y muy buena esta imagen Del Monumental José Fierro La verdad que era un partido Que en lo previo Bueno Era una de las hazañas Más grandes Y te digo de verdad Yo cuando digo la historia Del fútbol argentino Porque es así No es que por la frase hecha Dar vuelta a un 0-5 En una instancia De Copa Nacional Hubiese sido Terriblemente histórico Para el fútbol argentino En todas las copas nacionales Que se han jugado Y no pudo pasar Esta que rebotó En Delfino Que tuvo un arbitraje Muy criterioso Por cierto La verdad que no fue comido Por el contexto Y el escenario Ni ningún tipo de justificación Para Atlético Que había perdido 5-0 la ida Y no por eso Y no por eso Tenía que estar En desventaja También adentro de la cancha Bueno Cuestión Es que va a sufrir La expulsión de Aliendro Y se va a quedar Con dos hombres menos Acá Delfino No reguló La verdad que no reguló Me parece Hubo una infracción Una protesta desmedidísima Por parte de Aliendro Y fue bien expulsado Y esta es una Una de enojado De Cabral Por eso El escenario Era muy desfavorable Había que remontar Un 0-5 Atlético le costaba Llegar al arco Tuvo 13 minutos De cierto dominio En el partido Ya estaban 40 El tiempo se agotaba Se va a quedar Con dos hombres menos Las expulsiones de Aliendro Y de Zona Tan Cabral Y Tigre Te digo la verdad Reguló el partido Después podemos hablar Si esto es respetuoso Con el rival o no Reguló el partido El partido fue demorado Dos veces Tiraron dos barriles de hielo Tremendos Adentro de la cancha Que casi afectan Al juez de línea Silveira ingresado Con el 1-0 Ya sentencia la serie Esto es lo que te marcaba Pipo Grosito Aprovechó Para hacer descansar Nos sorprendió Que haya jugado Morales Los primeros 45 minutos Sobre todo Porque estaba Con límite De tarjetas amarillas Después fue reemplazado Pensando en la final Y al mismo tiempo También Generó más variantes Tuvo un buen partido Cavallaro Luquetti sacó Dos pelotas Que son De arquero Que está en plenitud Esa fue la primera Y esta es la segunda Que se la sacó Luna Que ingresó En el segundo tiempo Tigra apostó El recambio Se tenía la serie Recontra liquidada Hubo reconocimiento Para los muchachos Atlético de Tucumán Y el equipo De Pipo Grosito Sigue ganando Y se mete En la final De una copa nacional Volverá a definir Evidentemente Algunos árbitros Tendrán que rebobinar Algunas cosas Porque era Innecesario Las dos expulsiones Lo más importante De todo Que el equipo Tiene completamente Claro Que juega Por qué llegamos Hasta acá Y la forma Que llegamos Y no vamos A traicionar Nuestra forma De sentir El vestuario De Tigre Cantando Yerba Bravo Un hit Del año 2000 Y que la gente De Tigre Lo tiene incorporadísimo A su Cancionero Ya llegamos A Buenos Aires La clasificación En la final Era en el bolsillo Era lo que querían Era lo que esperaban La verdad Que contentos Sí Estamos muy ilusionados Llegar a una final Después de lo que pasamos Con el tema Del descenso Así que Muy contentos Y ahora ya Creo que Desde ayer a la noche Cuando apoyamos La cabeza en la almohada Ya empezamos a jugar El partido El domingo Se suma a Galmarini Vení Ah, mirá, mirá Porque te gastan Y se va después Son terribles Son terribles Bueno, están en el partido deseado Estamos en el partido Que queríamos Y la verdad Que estamos muy felices Y a jugar La Libertadores Ojalá que sí Creo que lo tienen que Sí, lo tienen que permitir Porque este equipo Este grupo Se lo merece Este club Se lo merece Y ojalá que puedan Que puedan dejarnos Juegar a la Libertadores Bueno, y hay que renovar El pasaporte, ¿o no? ¿Por? Y hay que viajar Por la Copa Libertadores O no, quizás La verdad Eso es un quilombo No sé si clasificamos Si podemos jugar Si no Así que la verdad Eso no lo sabemos todavía Bueno, pero lo importante Es que están en la final Sí, olvidate Qué lío la clasificación A Copa La verdad que explicarlo Es un caos Un día vamos a tener tiempo Y lo vamos a hacer Bueno, hasta acá Se viene Sportia Mañana atiende el teléfono Otro amigo Gaby Pereira Mañana lo atiende él Y te va a contar todo Gracias, chau Gracias, chau Gracias, chau